qué tal amigos y amigas bueno pues compartiendo un vídeo más contigo y hoy estoy aquí con mis amazonas albifrón ya que pues vamos a darles un baño y vamos a sacarlos un ratito al sol pues ellos van a tomar sol directo no confundir con dejarlos bajo los rayos del sol el sol directo amigos bueno nos referimos a que no haya ninguna ventana como intermediaria es decir que reciban la luz natural y pues eso nos va a ayudar a suministrarle la vitamina d3 que es necesaria para que bueno tengamos un plumaje bastante brilloso que su plumaje sea bastante colorido y pues esta vitamina d3 también le va a ayudar a que retenga o absorba el calcio que le estamos dando nosotros a través del huevo cocido a través de la del huesito de jibia y bueno amigos también nos va a ayudar a lo que es el fósforo en los huesos esto es de vital importancia para un buen desarrollo de ellos y si tienes tú crías de alguna amazona algún loro algún cotorro bueno va a ayudar mucho en el crecimiento de estos pichones y al mismo tiempo ahorita al menos que mis amazonas están también mudando sus plumas pues va a ayudar bastante a esta muda sirve también para restaurar pues en alguna fractura que tengamos en nuestra ave en alguna alita en alguna pata que por cuestiones ajenas a nosotros pues se haya lastimado se haya fracturado entonces nos va a ayudar mucho la vitamina d3 porque se refiere pues al fósforo al calcio y bueno amigos quería compartir contigo esta información te dejo de todos modos aquí una presentación con información de cuáles son las vitaminas que estamos suministrándole a nuestras aves y mediante que frutas que verduras tratando de que sea todo lo más natural posible y bueno pues yo me voy a quedar a echarles un bañito vamos a dejarlo cuando menos entre 25 y media hora al día si puedes dejarlo en un lugar donde reciba pues estos rayos del sol siempre protegiendo de que no quede directamente bajo el sol dejándolo en una parte sombreada a ciertas horas y pues en ciertas horas del día que tú veas que puedan recibir pues el sol de una manera directa puedes hacerlo media hora al día 25 minutos media hora al día o puedes sacarlo también tres días a la semana no pasa nada y los otros días bueno lo dejarás en donde normalmente dejas a tus periquitos a tus loros y bueno amigos yo me despido nos vemos hasta el siguiente vídeo yo me quedo echándoles un bañito el bañito yo se los doy pues con un chorrito de la manguera de agua puedes dárselo también tú con algún atomizador ya eso va a ser pues con relación a como tengas acostumbrado a tus loros y dejarlo que seque en en el sol para que también reciba esta vitamina que te comento y bueno amigos te dejo una información complementaria para que si gusta darle una leída y nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que estén bien ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.